Hola amigos, soy Spanglish Tech y en el video de hoy tendrá su aparición Mario Bros Ahora cuando escuchamos el nombre de Mario Bros pensamos automáticamente en una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos Pero algunas de las características más increíbles de este personaje actualmente son bastante raras Y no muchas personas las conocen, así que esta semana reunimos las cosas más interesantes y que probablemente no conocías de Mario Bros Y claro, las queríamos compartir con ustedes, así que aquí están Las 10 cosas que desconocías de Mario Bros Número 10 Uno de los diseñadores de videojuegos más populares y relevantes del mundo fue el encargado de crear a este maravilloso personaje Shigeru Miyamoto es el nombre detrás de Mario Bros Este productor de videojuegos japonés ha trabajado con Nintendo desde 1977 Traendo consigo maravillosas franquicias, entre ellas Zelda Es por eso que Shigeru Miyamoto es uno de los creadores de videojuegos más legendarios de la historia Puesto número 10 Número 9 Número 9 Ex juego más vendido Como lo dice el título, el original Super Mario Bros fue el juego más vendido de la historia Durante dos décadas completas Hasta que Wii Sports lo arrebasó con sus minijuegos En el año 2009 Estos minijuegos creativos que tuvieron un gran impacto en toda la comunidad Por fin arrebasaron a uno de los juegos más clásicos de toda la historia Pero Turinado continúa vigente hasta el día de hoy Mario Número 8 Jugar Mario Bros nos hace más inteligentes Al contrario de ver Bob Esponja Como fue en nuestro video de las 10 cosas desconocidas de Bob Esponja Jugar Mario Bros nos hace más inteligentes De acuerdo con varios estudios científicos Jugar Super Mario Bros 64 Nos ayuda a mejorar nuestro razonamiento espacial A la formación de la memoria Y planificación estratégica Así como también al afinamiento de nuestras destrezas motoras Ahora ya tenemos una excusa para decirles a nuestros padres Cuando nos vean jugando New Super Mario Bros. Joe Puesto Número 8 Número 7 Número 7 La idea tras Yoshi La idea original tras la creación de Yoshi Se remonta a los inicios de Super Mario World Cuando el equipo de producción intentó volver a Yoshi un Koopa más Con lo cual se puede ver claramente el caparación en la espalda de Yoshi Que suerte que dejaron a este dinosaurio verde en su forma original Si no nunca hubiéramos tenido clásicos como los que hemos tenido la oportunidad de disfrutar Gracias Nintendo por no escoger a otro Koopa más Puesto Número 7 Número 6 De acuerdo con el manual guía de Super Mario Bros. Los bloques de Mario que destruimos a cada instante Eran los habitantes ancestrales del reino champiñón Así es amigos Cada vez que destruimos uno de estos bloques Estamos destruyendo a un habitante terrestre Estos habitantes creanlo o no Fueron convertidos por los Koopas Estos impregnaron con un hechizo a toda la región En un momento de guerra Ahora ya no será tan fácil romper los bloques ¿No es cierto? Puesto Número 6 Número 5 Número 5 El nombre de Luigi Uno de los hermanos más populares en todas las franquicias del mundo Es el hermano de Mario Bros. Tiene un nombre bastante peculiar ¿No es cierto? El nombre Luigi proviene de una palabra en japonés Luigi Que tiene como significado similar Semejanza Así es como se formó el nombre Luigi Tras un juego de palabras Algo curioso ¿No es cierto? Número 4 Número 4 Mario Bros. Nunca hubiera existido gracias a Popeye Todo empezó con el juego Donkey Kong En el cual Mario hizo su famoso debut Pero este juego estaba planeado para ser inicialmente un juego de Popeye Así es amigos Popeye era más popular en aquella época Gracias a la suerte Nintendo perdió los derechos de este personaje Así es como se reemplazó a Popeye por Mario A la princesa Peach por Oliva Y a Brutus por Donkey Kong Gracias copyright Por primera vez te estamos agradecidos Puesto Número 4 Número 3 La conspiración de Sonic El creador de Sonic el erizo Yuki Naka Realizó un dibujo Que fue inspirado en los gameplays Que realizaba al momento de jugar Super Mario Bros. Los cuales intentaba terminar Lo más rápido posible Así es Yuki Naka Realizó un sketch inspirado en sus gameplays Jugando Super Mario Bros. Recuerden Esta es la idea original Luego se incorporaron la idea De que Sonic sería el lado opuesto Del primero rojo Y así es como se formó la idea De que Sonic fuera más rápido Y que tuviera un aspecto un poco punk Así que ya saben Cual fue la inspiración de Yuki Naka Al momento de crear a Sonic Puesto Número 3 Número 2 Y en el puesto número 2 Tenemos El primer videojuego En el cual Mario Debutó como icono jugabilístico Y este poseía el nombre De su protagonista Mario Bros. Este fue el primero De los videojuegos Desarrollados por Nintendo En el año 1983 Que surgió a partir Del juego Donkey Kong Uno de los juegos Más clásicos Y más recordados Por todas las generaciones Y por eso se encuentra En el puesto número 2 Menciones honorables Antes de mostrarles El puesto número 1 De esta lista Hay algunas características De Mario Que merecen la pena Ser mencionadas Como el hecho De que Mario Bros. Fue también El primer juego Que utilizó El desplazamiento lateral De Nintendo Desde este punto en adelante Ningún otro juego Fue igual Así como también La idea original Tras la profesión de Mario Que en principio Se pensó Que fuera un carpintero Sin embargo Se optó luego Por la profesión de plomero Ya que el juego Contaba con muchos escenarios Con tuberías Sin olvidarnos De Charles Martinet Que es el actor De voz original De Mario Bros. Y una de las mejores personas En la actuación de voz Número 1 Y ya estamos aquí amigos Con la característica De Mario Bros. Más desconocida Y hemos sido capaces De ver todo tipo De incógnitas Desde el origen Por casualidad De Mario Bros. Hasta la historia Horripilante Detrás de los bloques En el reino champiñón Y adivinen cuál será amigos Una pista Este tópico Es uno de los tópicos Con más relevancia Al momento Realizar biografía De este personaje Creemos que ya saben Cuál es verdad Así es amigos Nos referimos Al primer nombre de Mario Este es uno de los secretos A voces En el patio de la escuela Algo que muchos gamers Comentan Y se trata Del primer nombre De este famoso plomero Y fue O-san Que traducido español Es tío O hombre de edad media Después de este nombre Inusual Se convirtió en Mr. Video Luego cambiado A Jumpman Hasta llegar a la versión Que todos conocemos Hasta el día de hoy Mario En resumen La creación del nombre Detrás del personaje Protagonista De Mario Bros. Fue una verdadera lucha Para los creadores De Nintendo Así es que ahora Ya sabemos Muchas cosas desconocidas De este gran personaje Y llegamos a nuestra sección Favorita amigos Y la pregunta del día Es la siguiente Así que dime Youtube ¿Qué otras características Raras conoces de Mario Bros? Déjanos tus respuestas Geniales innovadores En los comentarios Abajo Y bueno amigos Este fue el video De la semana Si te gustó este video Y aprecias el trabajo Que estoy haciendo Dale me gusta Y ya que estás ahí Puedes compartirlo Con tus amigos En las redes sociales Si es la primera vez Que miras Uno de mis videos Suscríbete Subo videos Muy frecuentemente Así apenas subo un video Lo vas a saber Síguenos en las redes sociales En Facebook y Twitter Para estar en contacto Y hasta la próxima No fue todo Un puño saludo Bye Este video de la semana Un placer estar con ustedes Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Un puño saludo Bye Un placer estar con ustedes 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 Gracias por ver el video.